Bueno, Enric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poquito de nervios hay. Nervios de los buenos, ¿no? ¿O de los malos? De los medio-medio, ahí estamos. Bueno, enhorabuena por esa nominación, muy merecida, por otro lado. Gracias. ¿Cómo ha sido trabajar con Luis Tosar? ¿Acojona tanto? No, que va, no, porque es que Luis es un tío increíble que el primer día me arropó muchísimo, perdona, me arropó muchísimo y ha sido un gusto trabajar con Luis, la verdad. Un gusto, tenía como, yo tenía un gran reto que era que tenía como que darle, hacer como que era más duro que Luis Tosar. Claro que es eso, es que hemos visto la peli. En casa me había preparado mil veces allí, del rollo, como decirle las frases como para que... Para que le dejaras en el sitio, ¿no? Sí, sí. Además, el collar este ya lo traes un poco así, de chumbo, un poco el personaje se estaba metido. Se le ha quedado el personaje. Se le ha quedado un poquito. ¿Cómo ha sido eso de hacer, haces de gallego siendo catalán, como eres, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido ese cambio de dialecto, bueno, de lengua a dialecto? ¿Trabajo de actor? ¿Cómo sería? Bueno, no sé, ahora no me sale. No, no sé, pero fue como, bueno, inmersión, irse a Galicia, empezar allí con una ayuda, con un coach de gallego y paciencia, igual. A mí me fue muy bien, cada vez que tienes como una cosa que te aleja más de ti, es como un margen que te da, tener más libertad cuando actúas después. A mí me fue muy bien lo del acento gallego para el personaje. Y bueno, Vida Perfecta, no se me ha enterado de que va a haber... Ha sido una temporada. Sí, sí. ¿Estáis ya con los guiones o...? Están Leti y Burgess están con los guiones, a tope, creo. Y aparte, Leti y Burgess son súper abiertos, te llaman, te proponen, te dicen que tengas que brainstorming, que des ideas, que te gustaría que pasara. Bien, bien, yo creo que va a molar. Sí, ¿no? Sí. Estaremos ahí pendientes también. También Gary, otra vez, que me apetece mucho volver a hacer de Gary, entrar allí otra vez al personaje. ¿Qué comentarios han llegado así de la gente acerca de Vida Perfecta? De la serie, a muchísima gente le ha gustado. A mí no me encantan las cosas que le gustan a todo el mundo. Vida Perfecta tiene muchos detractores y me encanta que los tenga. Y después de Gary, lo mejor es mucha gente, madres, con personas con diversidad funcional que me han venido a dar las gracias, organizaciones que se dedican a... A ayudarse a... No, no ayudar, como a hacer educación a las familias con personas con diversidad. Asesorar. Asesorar, bueno, acompañar, que me han venido y me han dicho que usan escenas de Gary para ponerlas de ejemplo, que me flipa. O sea, bueno, esto, sobre todo estos regalos, ¿no? De que te venga personas con diversidad funcional y tienen las gracias y te dicen que gracias por normalizar la diversidad y así me flipa. Y sobre la peli, ¿qué reacciones has encontrado por ahí en la calle? Bueno, pues de todo. No, de todo el mundo le ha... ¿Te asustaba a la gente al verte? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Sí, es muy bonito, Kike, tío. Personaje. No, pero súper bien, todo. Todo guay. Bueno, te dejamos ya entonces. Que disfrutes mucho de la noche. Mucha suerte. A por todas. Gracias.